Fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio y hurto tres personas, las cuales intimidaron a una pareja de esposos en el barrio 25 de diciembre, al sur de la ciudad de Oidupar, cuando estos salían a laborar, hurtándole un dinero y causándole la muerte al comerciante Elizaldo Cerna Díaz, hechos ocurridos a primeras horas del domingo 5 de julio de este año. Se logra la captura de tres personas quienes fueron los responsables de haberle causado la muerte a un señor comerciante en el barrio 25 de diciembre. Gracias a la información que se suministra por parte de las personas una vez se presente el hecho, se realiza un plan candado y se logra ubicar en las pocas horas a tres sujetos que, según los testimonios, fueron quienes cometieron este hecho, Fadul Martínez, de 26 años, Camilo Lara y Juan Carlos Escobar, de 29 años, los cuales fueron identificados plenamente y dentro de la investigación se pudo detectar de que habían hurtado la billetera con 300 mil pesos a esta persona. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio y hurto agravado. Al llegar la patrulla, la comunidad le entrega las descripciones de los delincuentes. Ante esta situación se solicita apoyo de los cuadrantes y se realiza un plan candado. La pronta reacción policial permitió ubicar en este mismo sector a los señores Fadul Martínez, de 26 años, Camilo Lara y Juan Carlos Escobar, de 29 años, los cuales fueron identificados por la compañera sentimental de Loxiso y quien manifiesta que ellos fueron los sujetos que le robaron y asesinaron a su esposo. Dentro de la denuncia entregada por la víctima, estos individuos le habrían robado una billetera con 300 mil pesos. Con esta información, se procedió a darle a conocer a estas personas los derechos como capturados y posteriormente fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por el delito de homicidio y hurto.